Había un artículo de la Constitución con el que no estaban de acuerdo las personas con discapacidad porque se les llamaba disminuidos, entonces ellos no se sentían cómodos y se promovió una reforma de la Constitución para sustituir esa palabra y poner personas con discapacidad porque ellos se sienten más cómodos con esa forma de nombrarlos. Pero es que de Rondón han incluido dos cosas realmente preocupantes. Una de ellas es la discriminación por sexo porque dice que se va a cuidar preferentemente a las mujeres con discapacidad. Y claro, ya hacer una distinción dentro de la Constitución al margen del artículo 14 es muy serio porque esto lo que ampara es que se le puedan dar recursos, por ejemplo, a las mujeres con discapacidad preferentemente ante un hombre con discapacidad. En vez de valorar a las personas por el riesgo que tienen, pues ya se introduce esa discriminación positiva. Esto es algo muy serio dentro de una Constitución que no deja de ser la normativa básica de la que van emanando sucesivas leyes. Y otra de las modificaciones es que se le da también una entidad a esas asociaciones sociales que le van a permitir, ya que tiene un amparo constitucional, pues tener más fondos porque ya están recogidos en la propia Constitución.